En Chiapas se celebró una misa de cuerpo presente en honor al obispo de los indígenas Samuel Ruiz. Mañana recibirá otros homenajes previos a su sepultura. Chiapas y México está de luto tras la pérdida física de don Samuel Ruiz García, fallecido en la Ciudad de México a sus 86 años. Al filo de la una de la mañana de este martes, el cuerpo de Tatic arribó a la Catedral de la Paz, donde fue recibido por miles de feligreses de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Acompañaron al cortejo fúnebre el gobernador Juan Sabines Guerrero, su esposa Isabel Aguilera de Sabines y don Luis H. Álvarez. A la entrada de la Catedral, el cuerpo de quien este día cumpliría 51 años de ser ordenado obispo de San Cristóbal, fue recibido por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, el obispo de San Cristóbal Felipe Arizmendi Esquivel y del obispo auxiliar Enrique Díaz Díaz, y se le dedicó una misa de cuerpo presente. Quien en algún momento fue comisionado por el gobierno federal para los diálogos de paz, don Luis H. Álvarez, dijo que Samuel Ruiz García fue siempre un hombre ejemplar que trabajó siempre a favor de todos, pero en especial de los que menos tienen. Fue un verdadero ejemplo. que nos lleva a comprender cuán obligados estamos a tratar de servir al prójimo. Por su parte, el gobernador Juan Sabines Guerrero reconoció el trabajo de don Samuel a favor de la paz y afirmó que su trabajo pastoral deja un gran legado para Chiapas y México. Es una gran pérdida, pero sin duda se siembra una semilla de esperanza, de paz, de justicia. Los homenajes de cuerpo presente continuarán este martes con diversas misas y será este miércoles cuando el cuerpo de don Samuel Ruiz reciba cristiana sepultura en el interior de la Catedral de la Paz, lugar en donde por 51 años ha sido su casa. En San Cristóbal de las Casas, con imágenes de Alberto Salinas y Germán Ortiz, información de José Ángel Gómez Sánchez, TV 10 Noticias. ¡Gracias!